un sueño en realidad y de verdad que cuando yo vi desde la plantilla hasta el dibujo que tengo en papel era para llorar muy orgullosa de ver cómo he crecido el proceso que me ha tocado de ver que estos bebés los tengo ya aquí conmigo y decir y ahora creérmelo no ya no soy emprendedora soy empresaria yeah man eso es perfecto i like it gotta believe in that mira hay un comentario aquí desde el chat de priscilla chiqui garcia ella dice vi las carteras de tu te tu que tu q y son muy coloridas y elegante los zapatos muy bellos gracias gracias eso es lo que yo quiero transmitir con mi marca que se sientan bien que se sientan empoderadas que se sientan diferentes únicas y como digo eso creo que la marca está dando a ver en mi sentido muy privilegiada con toda la gente que de verdad se ha identificado con mi marca con mis colores con mis diseños escuchando tus sueños y todo que tú estás desarrollando ahora todo lo que estás desarrollando ahora me siento como esto es un episodio de shark tank sí te parece un episodio de shark tank the shark tank i know you have to watch the show yes yes i did what what is it que de este producto o productos que a ti distinguishes you de otra gente que porque hay mucha gente haciendo ropas t-shirts muchas cosas cuál es la diferencia con tu con tu producto contra otros productos bueno lo primero que yo puedo decir es que esto es un producto latino está hecho en sur américa muchas veces pueden decirme yo lo puedo hacer en otros países menos costo la verdad eso no es mi interés el menos costo en mi interés es ayudar a nuestra gente a nuestros países yo soy ecuatoriana pero estoy aliada con gente colombiana que me ha dado la puerta de poder diseñar y traer estos diseños hacia acá eeuu y eso es lo que yo quiero dar a ver creo que la ha tenido una buena acogida desde el diseño en que he hecho que son y tiene una corona también porque es como de reinas es de mujeres me identifico mucho desde el día que yo soñé con esto y siento que eso es lo que ha pasado a trance a trance como trascendido trascendido exacto entonces y eso me gusta que es que se note lo latino que eso es lo que yo quiero más que se note que es un trabajo latino de una mujer empoderada que también empezó por un momento donde bueno había mucha incertidumbre pero la creatividad salió y eso fue el color que le puse yo mismo a mi vida para poder seguir entretenerme y ahora verme aquí sentada al lado de ustedes pues ahí estás y tú sabes que esto es algo que salió como dije anteriormente de una situación difícil y mira tú tú eres el perfecto ejemplo de cómo una persona puede transformar una situación negativa en algo muy positivo le damos las gracias por estar aquí de nuevo el website tuyo www.2q2q.com ok solamente te voy a preguntar por algo por qué no solamente un 2q porque 2q 2q bueno 2q es porque cuando yo le mandaba a mi hija a un diseño ella me ponía el 2 y la q hasta que un día le dije por qué me pones así yo no entiendo y me dijo no mamá eso es ahora escribimos 2q así yo wow pero cuando uno va a registrar su cuenta 2q es muy pequeño entonces yo dije ok 2q 2q ok también cuando las mujeres ven cosas y uno dice oh wow 2q ellos go oh 2q 2q por lo menos te tiran dos tú sí sabes de mujeres nadie te va a decir oh 2q es que tú eres un experto en mujeres hasta la manera de pensar exacto tienes que entrar a ese mente y yo dije que te gustan esos zapatos porque yo estaba mirando estos zapatos la pargata porque están bien construidas tienen un elástico aquí para que no moleste a los pies se estira aquí y la suela es buena y tiene y adentro yo estaba apretando y tiene como 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 una colchoneta una colchoneta ahí que que tú no te vas a sentir como es como es como un para la gente que no está escuchando en audio está viendo esto otra vez le acabamos de poner el el website directamente ahí en los comentarios así que pueden ir directamente a pedir su 2q 2q pues mi amiga jessica muñoz muchas gracias por estar aquí mi amor eres un orgullo latino gracias y si un día te quieres anunciar pues llama leo ok nos vamos a una pausa comercial regresamos inmediatamente cuando regresemos viene uno de los políticos up and coming en el área triestatal en el área triestatal con nosotros y ahora a 6 5 at the bottom circle